Pues por aquí ando que ando filosofando y he decidido que voy a presentar a un grupo de los de Agárrate y no te menés. Son Dinarama más Alaska. Me interrogué en el Camerito, sobre la muerte de René, me contestó con evasivas, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Vámonos, me dijo, tengo casas, tengo unas vertas en sangre, flores y sol de atas, vertas en sangre, flores y sol de atas. Fue solo un instrumento, una fachada, nada más. A mí me llegará el momento, me dijo con tranquilidad. ¡Vámonos, me dijo, tengo casas, vertas en sangre, flores y sol de atas, vertas en sangre, flores y sol de atas. La compañía hasta sus casas, las veces le dimos sin hablar. ¡Vámonos, me dijo, tengo casas, vertas en sangre, flores y sol de atas, vertas en sangre, flores y sol de atas. ¡Vámonos, me dijo, tengo casas, vertas en sangre, flores y sol de atas. ¡Vámonos, me dijo, tengo casas, vertas en sangre, flores y sol de atas. Carlos, cuéntanos cómo ha sido el cambio de Alaska y los pegamoides a Linarama más Alaska. Bueno, pues primero yo me fui de Alaska, cuando Alaska existía todavía, y entonces formé Linarama. Luego se disolvió Alaska y entonces volví dentro de Linarama. Ya, pero yo al principio entré colaborando solo, luego tú te fuiste a la mil y me tuve que quedar yo cantando todo y al final estoy en Linarama. Muy bien. Oye, ¿vais a tocar por aquí pronto? En Madrid, dices. Sí. Sí, tocamos la semana que viene, el día 3, y luego en diciembre también. No digas la sala que ya sabéis que... No, ya se sabe además. Bueno, pues mucha suerte Linarama y suerte Alaska. Hasta ahora. Vale, gracias. No te muevas, déjale bailar, no se lleva, déjale bailar, ten cuidado, déjale bailar, alcanzarlo, déjale bailar, no te muevas, déjale bailar, no se lleva, déjale bailar, ten cuidado. No hace tiempo que no te deje. No me gusta saltar, no me gusta bailar, ¿por qué? Tengo que dejar de beber. No me gusta, no, no me gusta beber, ¿por qué? Nada más que hacer, nada más que contar. Ya no salgo jamás, ya no hay vida social, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. O sea, no hay nada, ya 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 no hay nada. No me gusta bailar, ¿por qué? Tengo que dejar de beber. No me gusta alcohol, no me gusta beber, ¿por qué? Nada más que hacer, nada que bocado. Deja de bailar, no te muevas Deja de bailar, no se lleva Deja de bailar, ten cuidado Deja de bailar, estás cansado Deja de bailar, no te muevas Deja de bailar, no se lleva Deja de bailar, ten cuidado Deja de bailar, estás cansado Deja de bailar, viviendo igual Deja de bailar, viviendo igual Deja de bailar, estás cansado